No gustó el cuerpo, la gente siempre hervida, alegre el famoso enfoque tu bendón En puro oro sube parte tan querida, de nuestro amor la más perdida canción Eres la tierra encantadora, llena de luz y de infracción Donde gentil brilla la brota, donde sonríe todo el cielo Silencio el cielo azul, las selvas con su voz, alientando sus vidas por favor de Dios Patria querida, somos tu esperanza, como el antón que tengo por venir Volverá el antigo y llena tanza, con su pala de luz y En los alares de su obra es bono, de locura aportar nuestro valor A escribir la página de coro, de locura, de locura, de locura Si por desgracia el jardín de la espantada, no llamo un día a cumplir nuestro deber Ayer serán nuestros pechos del mural, que detendrán las afrentas de tu ser Libre será su patria amada, mientras tengamos el rubí De nuestra sangre derramada, de un cante, baile, curuca y fin Erema del valor, que siempre ha de seguir, la raza paraguaya es decir, no morir Patria querida, somos tu esperanza, como la flor del bello por venir Correa la antigua y llena tanza, con su pala de luz y En los alares de su bonitón, de locura aportar nuestro valor Patria y llena tanza, con su pala de luz y El honor, el honor, el honor